Bueno, primera parada, en la ruta de San Juan de Ler. Estamos en el desayuno y la gente se ha traído sus pequeñas comidas o grandes. ¿Ves? Por ejemplo, tenemos... Hombre, a ver, el señor Blas, enséñanos... A ver, aquí Mr. Blas, en el baúl de su moto, tiene más comida que todo el Carrefour junto. Para la tripa, para un bocadito, para algo ligero, para la ruta. Y el chaval ha venido sin hambre, ha venido aquello desganado, pero bueno, su kilo de chorizo, salchichón... ¿Quiere o no? Bueno, más gente por aquí almorzando. ¿Qué, cómo está el bocata? ¿Está bien o no? ¿El bocata? Una triste caña de chocolate. Hostia, Miquel. No me ha dado tiempo a mí la que está batido. Eso no es un motorista, ¿eh? Eso no lo digáis a la cámara, que eso queda muy malamente. Y estos motoristas se pegan unos almuerzos de puta madre y él a suerte... Un pit de patata. Eso está bien fet. Hoy dinaremos muy bien. ¿Sí? Eso te salvará. Vamos a ver, aquí ha venido uno con una moto, con dos ruedas. Piazo, moto. ¿Qué pasó? Piazo, moto. ¡Hombre! Hola, cariño. ¿Qué estás comiendo? Una palmera. ¡Uy, una palmera! Una palmerita. Que esta chica es muy tropical, es caribeña, tú sabes. Sí, así me pido que estoy en el cambio. Muy bien. Entonces, es que esta es la primera turada que en FED es muscar, repostar y todas estas cosas. Ahora comenzaré a partir a Capabun. Hombre, John, ¿le has puesto diesel o no? Le he puesto diesel. Vale, está de oferta. El bueno del que corre. ¡Ay, y es el del bueno! Sí, señor. Hostia, una moto de las de hace no sé cuántos años. Un ACB R y mil guano. Pues nada, ahora quedaremos ya para arriba. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Quién me está saludando? ¡Ay, saluda a cámara! ¡Ay, ay, ay! Nuestro protagonista del día. ¡Como el campeón! El campeón de todos los campeones. Y ahí en San Juan de Ler. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido del condado! ¡Más rápido! Bueno, en San Juan de Ler, entonces, allí es donde haremos la variante. La novedad mundial de los granoyers, que en una misma ruta hacemos dos itinerarios. Unos, hay un recorrido que lo hacen por pista, tierra, el motostrail, y los otros, que no iban a entrar, pues llevan por asfalto. Y así hay un trozo en que cada uno hace, digamos, una parte del recorrido, el itinerario, acorde a sus motos. Y luego nos vamos a juntar, nos juntaremos sensor para comer, y luego ya por la tarde, después de comer, capa casa. ¡Mol ve! No me atropelle, sobre todo eso. ¡No me atropelle, pero no me atropelle, pero no me atropelle, pero no me atropelle. ¡Cabro, que eres! ¿Queda algo allá dalt? Así. ¡No me atropelle, pero no me atropelle, pero no me atropelle, pero no me atropelle. ¡No me atropelle, pero no me atropelle, pero no me atropelle, pero no me atropelle. ¡No me atropelle, pero no me atropelle, pero no me atropelle, pero no me atropelle. ¡No me atropelle, por la noche, duro, pero no me atropelle, pero no me atropelle. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!